Y la mitad de los detenidos por lavado de dinero, narcotráfico y homicidios quedaron libres tras ser indagados por la Fiscalía. Cristian Fallas nos trae todos los detalles. Adelante, Cristian, muy buenas tardes. Karina, qué tal, muy buenas tardes. Qué gusto saludar a los estimados televidentes. Bueno, ese es un caso que ha dado mucho de qué hablar por el perfil de estas personas que se detienen tras 26 allanamientos, donde tenemos información que de los 16 detenidos, la mitad prácticamente ha quedado en libertad después de ser indagados por parte de la Fiscalía Junta contra el Narcotráfico en presencia de los abogados defensores. Es un proceso normal si se quiere, sin embargo, se llama mucho la atención la cantidad de detenidos que es originalmente y luego que tantos vayan a quedar en libertad, sin que eso signifique que no vayan a estar sujetos al proceso. Sin embargo, es decisión de la Fiscalía, en este caso, poner a estas personas en libertad después de que se terminaran los allanamientos en estos puntos de interés para recabar también prueba importante por este caso policial, donde se está vinculando a colombianos, una vez más, naturalizados costarricenses, como los líderes de este grupo, ligado nada más y nada menos que a legitimación de capitales o lavado de dinero, también a narcotráfico internacional y también lo que serían tres homicidios, apunta la Policía Judicial. La decisión la tomó la Fiscalía contra el Narcotráfico tras indagar a todos los investigados la tarde y noche de este lunes. Tras los 26 allanamientos por el caso policial, conocido como Piazza, En total se detuvo a 16 personas, investigados por narcotráfico, legitimación de capitales y tres homicidios. De ellos, ahora solo la mitad enfrentará a la audiencia, donde la Fiscalía solicitaría prisión preventiva en contra del grupo, liderado por colombianos naturalizados costarricenses, en cuenta alias Pecueca, quien según las autoridades ya cumplió prisión en los Estados Unidos, esto tras ser detenido en Panamá por los mismos cargos. Bueno, esta estructura se presume que obtenía ganancias del narcotráfico, las cuales se introducía al sistema económico nacional a través de la compra de bienes y también de servicios. Tenían en operación una estación de servicio, un lubricentro dentro de las actividades, igualmente también tenían unos supermercados y ese dinero era introducido, reitero, al sistema económico nacional. Sí, luego del allanamiento y las detenciones de estas personas, vamos a proceder a llevarlos a la Fiscalía de Narcotráfico, allí se va a proceder con sus abogados a indagarlos y posteriormente se va a solicitar medidas cautelares en contra de ellos. Trascendió que Pecueca se casó en el 2015 con una costarricense. Uno de los defensores de los investigados asegura que la acción de las autoridades judiciales fue apresurada y que por eso lograron ya que muchos recobraran su libertad. Se dio la detención de estas personas bajo una premisa equivocada por parte de la Fiscalía y muy grave por parte del Organismo de Investigación Judicial. Se les acusa de haber comprado una estación de combustible en Santo Domingo de Heredia, situación que ya fue desmentida por los propietarios de dicha gasolinera. Y en otro orden de ideas se les acusa, sobre todo al señor Estupiña, Estupiña de Jair Montaño Montaño, de legitimar capitales desde 2013 a la fecha. Pero la Fiscalía olvida decirle al juzgado penal que el señor Jair Montaño Montaño se encontraba preso en los Estados Unidos. Era imposible que estuviera en Costa Rica y tiene tres años de haber ingresado al país. En ese mismo orden de ideas hay una persona que constituye sociedades y que les arrienda a ellos dos propiedades. Es por eso que son detenidos. No hay un solo vínculo con un delito de homicidio, no hay un solo vínculo con delitos de tráfico internacional de estupefacientes y en este momento nos encontramos aportando el acervo probatorio que dejó de recabar la Fiscalía, que dejó de recabar el OIJ para que nuevamente puedan ser puestos en libertad. Ya logramos poner en libertad a una gran cantidad de ellos precisamente porque la mayoría o varios de ellos eran incluso personas menores de edad para la fecha en la cual el Organismo de Investigación Judicial asegura que se iniciaron las labores de legitimación de capitales. Por choque de agenda de la defensa de los ocho aún detenidos, la audiencia de medidas cautelares se reprogramó para este próximo miércoles a primera hora. ¡Policía! ¡Policía! Carina y estimados televidentes, lo que se viene ahora en adelante es la audiencia de medidas cautelares, que sería el día de mañana a primera hora, estaba programado para el día de hoy en la tarde, sin embargo, por este choque de agendas de los defensores no se puede realizar y es importante evidentemente conocer cuál es la posición del Ministerio Público, cuál es la posición de los defensores, probablemente el Ministerio Público va a solicitar a prisión preventiva en contra de estas personas que serían los cabecillas, los líderes de este grupo, donde vieron por ustedes a este sujeto, alias Pecueca, que fue detenido en Panamá, purgó cárcel en Estados Unidos, está casado con una costarricense y todo esto se va a ilumbrar el día de mañana, después de que el Ministerio Público pida las medidas cautelares en contra de este grupo, señalado por estos, el crimen organizado, lo que es legitimación de capitales, homicidios y lo que sería también narcotráfico internacional. Desde los tribunales de San José, el reporte de Cristian Fallas Vidal para NS11, tenga usted muy buena tarde.